Hi, it's Leo again. La semana pasada vimos el pasado simple del verbo to be. El día de hoy hablaré acerca del pasado simple, pero de los demás verbos. Para entender este tema del pasado simple es necesario que entendamos que existen dos grandes grupos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares en su mayoría van a necesitar solamente la terminación ed para formular su pasado simple. Por ejemplo, like, liked, start, started, us, asked. Sin embargo, estos verbos regulares se van a clasificar en tres grandes grupos de acuerdo a la terminación de su pronunciación. El primer grupo con la terminación that, por ejemplo, loved, arrived. El siguiente grupo con terminación t, por ejemplo, asked, worked, stopped. Finalmente el tercer grupo con terminación it, por ejemplo, started, wanted, decided. A continuación te voy a mostrar estos ejemplos usando todos los sujetos personal. I, you, he, she, it, you, we, and they. Para que veas la forma afirmativa y negativa de cómo usar estos verbos regulares. Entonces, para el primer verbo fail the test, tenemos estos sujetos. I fail the test. You fail the test. Yo jalé el examen. Tú jalaste el examen. We fail the test. They fail the test. I asked for help yesterday. Yo pedí ayuda ayer. You asked for help yesterday. He asked for help yesterday. Finalmente, I wanted to buy a car. Yo quería comprar un carro. You wanted to buy a car. We wanted to buy a car. Nosotros queríamos comprar un carro. Entonces, esos son ejemplos de la forma afirmativa del pasado simple para los verbos regulares. Si deseo hacer su forma negativa, entonces necesitaré el auxiliar didn't, que significa el no en español para la forma negativa del pasado simple. Entonces, podremos decir, I didn't fail the test. Yo no jalé el examen. I didn't ask for help last week. Yo no pedí ayuda la semana pasada. We didn't ask for help. Nosotros no pedimos ayuda. I didn't want to buy a car. We didn't want to buy a car. Nota que después del auxiliar didn't, el verbo vuelve a su estado natural. Finalmente, para terminar esta primera parte de los verbos regulares en el pasado simple, veamos estos ejemplos en yes or no questions. Preguntas, sí o no. Did you fail the exam? Jalaste el examen. Yes, I did. No, I didn't. Sí, sí lo hice. No, no lo hice. Did May ask for help last week? May pidió ayuda la semana pasada. Yes, he did. Sí, sí lo hizo. No, he didn't. No, no lo hizo. Did they want to buy a car? Ellos querían comprar un carro. Yes, they did. No, they didn't. Para formular preguntas, recuerda que necesitas el auxiliar did y el verbo nuevamente en su estado original. Muy bien. Si lo has logrado hasta aquí, perfecto. Veamos ahora qué pasa con los verbos irregulares. Si alguna vez has estudiado inglés, estoy seguro que has visto esta lista de verbos. La próxima semana haré un video de cómo practicar estos verbos en el presente pasado y pasado participio de una manera bastante natural. Para hablar del pasado simple con los verbos irregulares, tomemos este ejemplo. Eat, comer. Pasado simple, ate. I ate pizza yesterday. We ate pizza yesterday. Yo comí pizza ayer. You ate pizza yesterday. Tú comiste pizza. Bastante sencillo. Veamos otro verbo. Drink, pasado simple, drunk. We drank soda yesterday. Nosotros bebimos graciosa. They drank soda yesterday. I went to the cinema yesterday. Yo fui al cine ayer. We went to the cinema. They went to the cinema. Bastante sencillo el hecho de formular oraciones en la forma afirmativa. Pero si deseo formular oraciones en negativo, entonces necesitaré nuevamente el auxiliar didn't. Si dije I ate pizza yesterday, la negación será I didn't eat pizza yesterday. Yo no comí pizza ayer. We didn't eat pizza yesterday. They didn't eat pizza yesterday. We didn't drink soda. I didn't drink soda. Yo no bebí soda ayer. I didn't go to the cinema. We didn't go to the cinema. Yo no fui al cine ayer. Nosotros no fuimos al cine ayer. Nota que nuevamente, después del auxiliar didn't, el verbo está en su estado base. Porque así es la regla. Finalmente, para formular preguntas y eso no questions con los verbos irregulares, nuevamente necesitaré el auxiliar did al inicio de la oración. Por ejemplo, Did you eat pizza yesterday? ¿Tú comiste pizza ayer? Yes, I did. No, I didn't. Did you drink soda yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Did you go to the cinema last month? Fuiste al cine el mes pasado? Yes, I did. No, I didn't. Finalmente, te dejo con estas frases del pasado simple para que formules tú mismo tus propias oraciones. Por ejemplo, yesterday y puedes combinarlo con yesterday morning, ayer, ayer en la mañana, yesterday afternoon, yesterday evening, one day ago, hace un día, one week ago, hace una semana, one month ago, one year ago y finalmente last, last night, la noche pasada, last week, la semana pasada, last month, last year. Ok, entonces utilicemos estas frases en ejemplos randomly. I went to the cinema yesterday. Yo fui al cine ayer. I visited my family last week. Yo visité a mi familia la semana pasada. I did my homework last weekend. Yo hice mi tarea el fin de semana pasado. And that's all. Thank you very much for your attention. Hey, te invito a que formes parte de la comunidad, The Master English Community. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Recuerda que estoy leyendo todos tus comentarios. Thank you very much for the support. Y recuerda, keep practicing your English. See you next week. Bye bye. Bye bye.